Vamos a ver la muerte súbita cardíaca. Entonces, definición de muerte súbita cardíaca es que el paciente se muera en menos de una hora, menos de una hora de que el paciente tiene síntomas o que el paciente se muera asintomático. O sea, de repente el paciente se muere y no tenía síntomas. Entonces, o el paciente se muere sin tener síntomas o en menos de una hora de que el paciente tiene síntomas se muere. Pero la razón por la que se muere tiene que ser una causa cardíaca, o sea, por el corazón. Esta es la definición de muerte súbita cardíaca, que el paciente se muere en menos de una hora con síntomas o asintomático, pero por alguna causa del corazón. La causa más común es que el paciente tenga fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Ya más específico en la sección de interpretación de electrocardiogramas, vimos que es la fibrilación ventricular. Pero esta es la causa más común. Esta es la causa más común de muerte súbita cardíaca. Y generalmente entre el 70% y el 90% de los pacientes que tienen muerte súbita cardíaca tienen ya aterosclerosis. Tienen aterosclerosis severa preexistente. Severa preexistente. O sea, ya tienen placas, placas de ateroma, ya tienen enfermedad coronaria. Ahora vamos a ver otras causas secundarias que también pueden terminar en muerte súbita cardíaca. Como es, por ejemplo, cardiomioepatías. Cardiomioepatías. Clásicamente la cardiomioepatía hipertrófica. Hipertrófica o la cardiomioepatía dilatada. Estas son las más comunes. Otra es que el paciente abuse de la cocaína. Abuso de la cocaína. O que el paciente tenga síndromes. Síndromes. Lo que se llaman síndromes. Canalopatías. Canalopatías heredados de iones. O canalopatías de iones heredados. Entonces voy a explicar qué es esto. Esto ya lo vimos en videos anteriores. Pero es que el paciente tenga, ya sea historia familiar o que el paciente per se tenga cardiomioepatías. Por trastorno de iones o de los canales de los iones. Que esto ya lo vimos en videos anteriores. Pero es síndrome de brugada. Síndrome de brugada. O que el paciente tenga los síndromes de cutelargo. Síndromes de cutelargo. Que esto ya sabemos que es el síndrome de Romano o síndrome de Yerbel-Nielsen. Eso ya lo vimos en videos previos. Entonces que el paciente tenga cardiomioepatías o lo que se llama canalopatías de iones heredados. Entonces repito, canalopatías de iones heredados. Porque esto es síndrome de brugada y síndrome de cutelargo. Tiene que ver con trastornos de los canales de los iones. Este es por canales de sodio. Este es por canales de potasio. Como ya lo vimos en su momento. Estas son causas comunes. Obviamente no es la más común. Pero son causas comunes de muerte súbita cardíaca. Otra puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga prolapso. Prolapso de la válvula neutral. Entonces, muerte súbita cardíaca es el paciente se muere en menos de una hora de que empezaron los síntomas. O se muere asintomático. Pero la causa de la muerte es por el corazón. Alguna causa del corazón. La más común es fibrilación ventricular. Y más o menos el 70% al 90% de los pacientes que se mueren porque tienen muerte súbita cardíaca ya tienen aterosclerosis preexistente. Entonces muy probablemente esto está relacionado con la enfermedad ateromatosa. Otras causas son las cariomepatías como la hipertrófica o la dilatada, abuso de cocaína o prolapso de la válvula neutral o canalopatías, canalopatías de iones heredados. Como es el síndrome de probada, síndrome de cutelargo, síndrome de romano o síndrome de Yerbel-Nielsen. Estos pacientes, la manera en la que podemos prevenir la muerte súbita cardíaca es que a los pacientes se les ponga un desfibrilador. Desfibrilador. A los pacientes se les pone un desfibrilador, generalmente un desfibrilador ventricular y en menor o mayor grado se puede prevenir la muerte súbita cardíaca. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.